Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, tu canal de tecnología. En esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad entre el Xiaomi Redmi Note 7 contra el Galaxy S8, un dispositivo gama media de 2019 contra un gama alta de 2017. Así que vamos a observar el rendimiento del Snapdragon 660 del Redmi Note 7 contra el Exynos 8895 del Galaxy S8, ambos con 4 GB de memoria RAM y vamos a ver qué tal se comporta abriendo las mismas aplicaciones. Así que si quieres ver esta comparativa de Speedtest, no te pierdas este video. Bueno, aquí tenemos el Galaxy S8 y vamos a realizar este Speedtest contra el Xiaomi Redmi Note 7, un dispositivo de la gama media con Snapdragon 660. Vamos a verificar que no tengamos ninguna aplicación abierta en los dos dispositivos. En ambos teléfonos tenemos la versión más reciente del sistema operativo de Android, Android Pie 9.0 y pues estamos a la espera, vamos a ver qué dispositivos de Samsung y de Xiaomi se actualizarán próximamente a Android Q. El dispositivo Redmi Note 7 es un smartphone un poco más económico y pues el Galaxy S8 aún sigue manteniendo un poco su precio, ya que es un dispositivo gama alta. En ambos casos tenemos la versión de 4 GB de memoria RAM, así que vamos a comenzar nuestro Speedtest. Vamos a confirmar que no tengamos ninguna aplicación abierta y vamos a realizar nuestro Speedtest comenzando con la aplicación de Facebook. Y abrió primero en el Galaxy S8. Ahora vamos a continuar con la aplicación de Instagram. Primero en el Galaxy S8. Vamos a continuar ahora con la Play Store. Muy parejos en los dos teléfonos, vamos a continuar con la aplicación de YouTube. Primero en el Redmi Note 7, seguido del Galaxy S8. Ahora vamos a continuar con el juego Subway Surf. Y ya está cargando en los dos teléfonos. Y al parecer entraron al mismo tiempo al juego. Así que vamos a salir. Y vamos a continuar ahora con el juego Free Fire. Vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio. Y ya está cargando el juego en los dos teléfonos. Y ya está cargando en el Redmi Note 7. Nos llevó primero a la pantalla de inicio. Un segundo más tarde en el Galaxy S8. Ahora vamos a continuar con el juego Templar Room. Ya está abriendo en los dos teléfonos. Y cargó primero en el Redmi Note 7. Un segundo más tarde en el Galaxy S8. Así que vamos a salir y vamos a continuar con el juego Pinout. Y primero en el Galaxy S8. Seguido del Redmi Note 7. Vamos a continuar ahora con la aplicación de Spotify. Y primero en el Galaxy S8. Un segundo más tarde en el Redmi Note 7. Ahora vamos a probar un juego de gran requisito gráfico. Como lo es Asphalt 9. Así que vamos a ver cuál de estos dos smartphones nos lleva a la pantalla de inicio. Vamos a ver. Y ya está cargando en el Galaxy S8. Ya de imagen en el Redmi Note 7. Y en el Galaxy S8 ya está listo para jugar. Aún sigue cargando. Y ya está listo para jugar en el Redmi Note 7. Un segundo más tarde. Así que vamos a salir. Y vamos a continuar ahora con el juego Pug Mobile. Como sabrán uno de los juegos más populares en Android. Y pues vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio del juego. Vamos a iniciar la aplicación. Ya está en el logo del juego. Vamos a esperar a ver el tiempo de carga. Ya apareció el logo en el Redmi Note 7. Seguido del Galaxy S8. Vamos a ver cuál demora. Menos. Y ya está cargando en los dos teléfonos. Y ya está listo para jugar en el Redmi Note 7. Un segundo más tarde en el Galaxy S8. Como pueden observar la diferencia no ha sido mucha. Y pues otro aspecto a tener en cuenta es que en el Redmi Note 7 no se ha podido acomodar el juego en toda la pantalla. Incluyendo el notch. Sino que al contrario hace una barra en toda la zona donde se encuentra el notch. Y pues haciendo un poco el dispositivo simétrico con la barra inferior. Ya se pierde un poco de área a la hora de jugar. Ya que estamos aquí dentro del juego Poco Mobile. Vamos a revisar los gráficos en los dos dispositivos. Como pueden observar no podremos jugar en gráficos HDR en ninguno de los dos teléfonos. Pero como observan tenemos gráficos en HD y con todos los ajustes en alto. En este apartado se encuentran en la misma configuración. Ahora que estamos aquí en la partida vamos a observar el tiempo que demora en entrar al juego. Vamos a darle comenzar. Y ya está cargando. Vamos a ver cuál entra primero a la partida. Y ya está cargando. Y ya está listo en el Redmi Note 7. Como pueden observar ya estamos aquí. Y un segundo más tarde en el Galaxy S8. Como pueden observar no es mucha la diferencia. Bueno en los dos dispositivos se sienten bien. Si quieren tener una idea más clara de cómo es la experiencia del juego. En cada uno de los dispositivos pueden revisar los videos del canal. Encontrarán una serie de videos donde se muestra el dispositivo en algunos juegos principales de Android. Así que vamos a salir. Y vamos ahora a probar la gestión de la memoria caché en los dos dispositivos. Con las aplicaciones en segundo plano. Así que vamos a repasar las aplicaciones que ya teníamos abiertas. Vamos a iniciar nuevamente con la aplicación de Facebook. Primero en el Galaxy S8. Seguido del Redmi Note 7. Vamos a continuar con Instagram. Primero en el S8. Seguido del Note 7. Ahora vamos a continuar con la Play Store. En el Redmi Note 7 ya estaba abierto. Y nos llevó en primer lugar. Vamos a continuar con la aplicación de YouTube. Cargó primero en el S8. Seguido del Redmi Note 7. Vamos a continuar con el juego Subway Surf. Y ya está cargando nuevamente los dos teléfonos. Y abrió primero en el Redmi Note 7. Seguido del S8. Vamos a continuar ahora con el juego Free Fire. Vamos a ver quién nos lleva a la pantalla principal del juego. En primer lugar. Ya está mostrando el logo del juego. Ya está cargando. Y en el Redmi Note 7 nos llevó más rápido a la pantalla principal del juego. Un segundo más tarde en el Galaxy S8. Vamos a continuar ahora con la aplicación de Templer Room. Y ya está cargando nuevamente en los dos teléfonos. Y primero en el Redmi Note 7. Seguido del Galaxy S8. Realmente no es mucha la diferencia. Pero bueno. Vamos a continuar con el juego Pinout. Primero en el Galaxy S8. Seguido del Redmi Note 7. Vamos a continuar ahora con la aplicación de música Spotify. Primero en el S8. Un segundo más tarde en el Redmi Note 7. Vamos a continuar ahora con Asphalt 9. Y ya está cargando nuevamente. Vamos a ver cuál nos da imagen en primer lugar. Y primero en el Galaxy S8. Un segundo más tarde en el Redmi Note 7. Vamos a ver cuál nos da imagen en primer lugar. La lleva el S8 sobre este Redmi Note 7 en algunas ocasiones. Pero en otras se comporta mejor en el Redmi Note 7. Ya que es un dispositivo más reciente. Y pues tiene software de fábrica un poco más actualizado. Vamos a ver Pug Mobile. Para ver si nos lleva a la partida que teníamos. O a la pantalla principal del juego. Vamos a ver cuál entra de primero. Y ya muestra el logo del juego en los dos teléfonos. Está buscando actualizaciones. Y ya está cargando en los dos teléfonos. Y en el Redmi Note 7 entró en primer lugar. Dice que no se eliminaron de la última ronda. Al igual que en el S8. Realmente reconocido que estábamos en una partida. Y pues como pueden observar. La diferencia no ha sido mucha entre estos dos dispositivos. Pero bueno. Hay que mencionarla. Ya que este es nuestro Speed Test. Y pues hay que contar los segundos de diferencia entre uno y otro. El Redmi Note 7 es un dispositivo que se encuentra realmente a un poco más de 220-230 dólares. Realmente está muy económico para ser un dispositivo reciente. A comparación de otros dispositivos como el P30 Lite o el Galaxy A50. Que llegaron a un precio muchísimo más elevado. Una diferencia de alrededor de 70-80 dólares. Y pues el Galaxy S8 es un dispositivo gama alta. Que aún se encuentra también a un precio un poco más elevado. Sobrepasando incluso los 400 dólares. Así que este ha sido nuestro Test de Velocidad entre el Redmi Note 7 con Snapdragon 660. Contra el Exynos 8895 del Galaxy S8. Así que si tienes alguna duda o alguna inquietud. Háznosla saber en los comentarios. Que yo trataré de responderla en el menor tiempo posible. Así que si te gustó este video. Apóyanos con un like. Y si eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas. Para que estés al tanto de las próximas comparativas. Hasta un próximo video.